La portavoz del Carrequín Podemos, Esquera Nizza, en el Parlamento Vasco, Miren Gorchategui, ha acudido este viernes a Jurianea para reunirse con el Endakari Íñigo Urcullu. Venimos con un espíritu propositivo. Somos conscientes de que la situación requiere que se adopten medidas de carácter sanitario urgentes, pero también consideramos que es la segunda ola que ya conocemos cómo funciona la aplicación de este tipo de medidas y consideramos que es necesario y que además es una responsabilidad de las instituciones y del Gobierno en particular adoptar medidas de carácter social y económico que palíen los efectos negativos. La portavoz parlamentaria considera que las medidas restrictivas son necesarias para evitar los contagios, pero que éstas deben ir acompañadas de otras medidas que palíen los efectos causados por dichas restricciones. Todas estas restricciones que están basadas en criterios científicos sanitarios, nosotros las vamos a apoyar. Preocupada porque las medidas adoptadas por el Ejecutivo solo se centren en materia sanitaria y no vayan acompañadas con medidas de corte social y económico, Gorrochategui ha acudido a la reunión con un plan al que ha llamado Duintas Unes. 19 propuestas concretas para que el Endakari ponga en marcha de manera urgente. Medidas estructuradas en tres ejes distintos, el morado, el verde y el rojo. Reforzar los servicios y recursos para la atención psicológica y psicosocial a todo el conjunto de la población. Garantizar la intervención integral para las mujeres en situación de violencia machista. Ayudas al sector cultural, la suspensión de los lanzamientos de la primera vivienda mientras dura la segunda oleada. Reforzar el transporte público para garantizar un servicio seguro o la digitalización de la administración. Son algunas de las 19 propuestas presentadas. Y otras ayudas que pueden ser, por ejemplo, el aplazamiento o el fraccionamiento de los pagos de impuestos y del alquiler. Miren Gorrochategui ha celebrado la reunión con el Endakari a la que ha acudido, acompañada de los parlamentarios Isa González y John Hernández y parte de su equipo. Pero ha lamentado haberse enterado de las nuevas medidas restrictivas a través de la prensa. Por eso, la portavoz parlamentaria del Carrequim, Podemos Esquerranitza, le ha recordado que son una oposición responsable. Es importante subrayar que nosotros no somos la oposición irresponsable de Vox y del PP en el Congreso. Por ello, además del plan de Intas Unes que ha presentado a Urcullu, Gorrochategui le ha emplazado al Endakari a una mayor coordinación y le ha propuesto constituir una mesa para la reconstrucción en la que estén presentes agentes sociales, sindicales, políticos, feministas y económicos y en la cual se aborden los retos inmediatos del presente y del futuro del país.